Sentí que hubo trabajo detrás de cada una de estas páginas, cosa que no me pasa con todos los youtubers. Ya se me han dado cuenta que yo estaba como que a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida amorosa? Tita, date cuenta. Amiga, date cuenta. Valió cada maldito segundo. Hola, soy Ángela y si quieres saber cuáles fueron mis 7 lecturas favoritas de 2019, te doy la bienvenida a Arcids Books. Hola, mis queridos arcadianos. Bienvenidos sean una vez más a este canal literario. ¿Qué tal el escenario? ¿Les gusta? ¿Lo extrañaron? Espero que se encuentren muy muy bien disfrutando de sus vacaciones, de las fiestas. Me alegro mucho mucho de estar aquí con ustedes una vez más. El día de hoy les hablaré de los 7 libros que hicieron que este año fuera más llevadero. Mis 7 lecturas favoritas de 2019. En el lugar número 7 tenemos a El amante japonés de Isabel Allende. Este libro me lo había recomendado uno de mis suscriptores. Como su título lo insinúa, es una novela de romance. Pero no se queda solo en eso, también tiene varios matices de historia, tiene un contenido crítico hacia la sociedad. Y se entrecruzarán en esta historia principalmente dos tramas, que son la de Alma y la de Irina. A principios de la Segunda Guerra Mundial, Alma se ve obligada a marcharse de su tierra natal, que es Polonia, para irse con unos tíos que viven en San Francisco, California. Y en ese lugar ella conoce al hijo de los jardineros, de esa enorme casa en la que viven, que se llama Ichimei. Y entre Ichimei y Alma, desde que se conocen cuando son niños, hay una química que nos llama mucho la atención al lector. Y sobre todo cómo se va desarrollando ese romance a lo largo de esta historia. La segunda trama nos lleva a cuando Alma ya tiene 84 años, bueno, 80 y algo años. Y se va de su casa para irse a internar a un lugar en el que residen ancianos. Ella dice que se siente mucho mejor allí y es en este lugar en el que conoce a Irina, que pasa a ser como su cuidadora. Es una historia que nos muestra a un personaje que es muy audaz, es muy activa, tiene mucha energía y está dispuesta a seguir viviendo las aventuras que la acompañaron desde su niñez cuando conoció a Ichimei. En el puesto número 6 de este top se encuentra un libro que reseñé en el canal. Por aquí les dejaré la I con la reseña. Sí, sí es contigo, de Calle y Pochi. No creo que se basen la relación verdadera entre estas dos chicas, que por cierto son novias en la vida real y pues juntas tienen su canal de YouTube, sino que ellas toman sus personalidades y sus identidades para contarnos esa historia a través de estos personajes que son de I.M. Esas chicas se conocen en un cine, en una de las funciones de la mañana y desde entonces comienza una amistad que puede que se convierta en otra cosa. Es apta para cualquier tipo de persona que quiera vivir muy de cerca un romance pasional, juvenil. De hecho, como lo dice Amalia Andrade en el prólogo, te hace revivir lo que tú sientes con tu primer amor. Sentí que hubo trabajo detrás de cada una de estas páginas, cosa que no me pasa con todos los youtubers, ya se han dado cuenta. Sobre todo, digamos que en la manera en la que fue escrito. Porque la trama, en ciertos puntos, y eso ya lo dije en la reseña, tiene cositas que se hubiesen podido explotar más a mi parecer. Pero, en fin, es un libro que disfruté mucho y por eso está en esta lista. El siguiente libro de esta lista es El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. Con este enorme y maravilloso libro se termina la saga del cementerio de libros olvidados. Y al ser el último libro de esta saga que tanto disfruté, pues me tenía como nerviosa. Yo no sabía si iba a ser de ese tipo de sagas que te dejan con un mal sabor de boca y dices, tal vez debía haberme quedado con el primer libro y no daría la oportunidad a los demás. Pero no me pasó esto, gracias a Dios. Porque se hubiera arruinado uno de mis libros favoritos de toda la vida, que es La sombra del viento. Con este libro finaliza la historia de Daniel Samper. 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 Dios mío, dije Daniel Samper. Daniel Samper. Y la de todo este mundo que gira alrededor de los libros, de la literatura, de escritores, de lectores. Fue un thriller muy chapado a la antigua y pues trae un nuevo personaje. Me sonaba a mí a que iba a ser forzado, pero no lo fue en absoluto. A mi parecer todo encajó en su lugar y me dio un final que, sin advertirles a ustedes si fue feliz o triste, me agradó mucho y esta saga la recomiendo muchísimo, excepto El prisionero de silo que estuvo en mis menos favoritos del anterior año. Si les gusta la literatura o quieren un libro que esté escrito de una forma en la que ustedes puedan disfrutar el mero hecho de sentir el poder de la literatura al ser receptores de la magia de las palabras de Carlos Ruiz Afón. Y eso que no me pagan por hacer publicidad. ¿Se imagina que me pagaran por hacer publicidad? En el puesto número, no lo sé, ya perdí la cuenta, lo verán aquí en pantalla. Tenemos a Ángeles Mastreta con Mujeres de ojos grandes. Estos relatos son narrados por diferentes mujeres encarnadas en diferentes cuerpos, en diferentes historias de amor, sexualidad, roles de género, la familia, la relación conyugal, que son una radiografía bastante acertada de la sociedad en la que vivimos y de cómo es la vida de las mujeres en ciertas esferas de la cotidianidad. Aquí les hago una pequeña confesión. Este libro me lo recomendó mi amiga Vale Maestre del canal de Inquietas Palabras y lo hice en un momento de mi vida en el que yo estaba como que a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida amorosa? Me incitó a cuestionarme bastantes cosas. No sé, me dio un empujoncito. A ver si alguna de ustedes también se los da. El siguiente libro de esta lista no lo tengo en mis manos porque se quedó en Bogotá. Lo nombro en uno de esos videos que grabé justamente en ese lugar. Libros de terror recomendados. Este video que subí en octubre y les dejaré por aquí por si no lo han visto. Recomiendo unos clásicos de terror que si les gusta este género les fascinarán. Y uno de esos libros que rescato sobre todo porque es muy enganchador y además porque su trama me llamaba muchísimo la atención. Entre lectura y lectura de la maestría me lo terminé entre dos noches. Fue una lectura muy amena en la que no sentí que estuviera leyendo porque a veces me pasa que estoy leyendo y siento como que a ver... En este no fue así. Nos habla de una niñera que se muda a una casona, a una mansión en la que su único deber es cuidar de un par de niños. Bastante educados, bastante tranquilos. No tienen padre y madre, sus padres fallecieron. El tío que se ha encargado de ese par de niños le dice lo único que debes hacer es no quejarte, no ir a molestarme a decirme que pasó esto con el niño, que pasó esto con la niña. No me molestes. En principio todo es color de rosa, todo está tranquilamente. Hasta que esta niñera comienza a notar que hay algo oscuro en ese ambiente en el que todo es aparentemente resplandor. Y así comienza a descubrir el pasado de uno de los hombres que trabajaban en ese lugar y de la anterior niñera. ¿Cuál fue el destino de ese par de personas? Y cómo está influyendo en este momento de su vida en el cuidado de ese par de criaturas desprotegidas. Ahí les dejo la inquietud para que ustedes lo descubran, pero si les gusta el suspenso, este libro, les encanta. Thank you, Next. En el penúltimo lugar de este top está Laura Esquivel con Como Agua para Chocolate, que tiene una adaptación en película que me gustó, pero no tanto como el libro. El libro es fascinante, aunque suene un poco cliché. Hace muchos, muchos años vi esa película, incluso cuando aún no tenía la edad para ver ese tipo de contenido. Y querido YouTube, te informo, estoy viva. En fin, yo todavía tenía bastantes recuerdos sobre esa historia que vi en aquel entonces, que me gustó mucho, me pareció muy romántica. Y me estoy dando cuenta de que muchos de esos libros que he mencionado son románticos. Ok, pero todos son originales, no es cualquier romance. Y a veces el romance es un ingrediente que le da algo más. En este caso, lo que me parece genial de este libro y lo que me incitó a leerlo es que cada uno de los capítulos tiene una receta. Por ejemplo, en febrero es pastel Chabela. Ingredientes. 172 gramos de azúcar y granulada de primera, 300 gramos de harina, bla, 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 bla. Tiene aquí las recetas y aquí la forma, bueno, manera de hacerse. Y mezcla la comida con una historia. Mezcla lo mejor de dos mundos. Las cosas que yo más amo en esta vida, la literatura y la comida. Y esto, chicos y chicas, si les gusta el realismo mágico, les va a fascinar. A mí me encantó esa forma tan espontánea que tiene de narrar cada suceso. La protagonista, Tita, al ser la menor de las hijas de una señora que es... No me cayó bien exactamente. Debe dedicar su vida al cuidado de su madre. Y eso está muy bien, chicos. Cuíden a sus padres. Muy bien hasta allí. Pero es que Tita no se puede casar. Y esto es bastante triste porque hay un chico que le mueve el piso demasiado. Ahora que lo pienso, ese chico es como, Tita, date cuenta. Amiga, date cuenta. Porque es un romance un poco tóxico, la verdad. Pero aún así, no juzamos el arte a través de juicios morales. Simplemente el disfrute y la exposición de emociones tan profundas. Y de esta perspectiva que, como les digo, mezcla gastronomía ancestral mexicana con una historia de amor muy particular porque es narrada a través del realismo mágico, termina siendo en conjunto una historia bastante surrealista e indiscutiblemente inolvidable. Muy recomendado. En el primer lugar de este top, estoy contenta porque voy a alcanzar a grabar antes de que se oscurezca eso totalmente. Encontramos a It, o Eso, de Stephen King. Justo antes de que saliera esa segunda película basada en este libro de Stephen King, comencé a leer este libro y yo dije, no me voy a expolear el libro porque está muy bueno, lo estoy disfrutando demasiado. Y en efecto, creo que es una obra demasiado bien hecha, demasiado realista de este tipo de personajes que son tan nítidos. Lo que más me impactó de It es la facilidad con la que Stephen King pudo evocar la infancia. Es como si prácticamente él hubiera viajado a través del tiempo y desde su propia infancia nos hubiera narrado la historia de toda una amistad, de todo el funcionamiento de la mente de un niño. Se nota que llevó mucha dedicación, un gran talento. Esto no lo pudo haber escrito cualquiera. Es de los libros más grandes que me he leído y aún así fue muy satisfactorio y muy ameno. Leerlo valió cada maldito segundo. En serio que sí. Ahora bien, chicos, cuéntenme cuáles fueron sus lecturas favoritas de este 2019. Estoy ansiosa por leerlas porque yo me baso mucho en las cosas que ustedes me dejan en los comentarios para hacer la lista de las lecturas que quiero leer en el 2020. Además, cuéntenme si han leído alguno de los libros que mencioné, cuáles les ha gustado, cuáles no les ha gustado. Y quiero terminar, chicos, el día de hoy con una mención honorífica que es de este hermoso libro Paralelo 60, un compilado de 60 relatos magníficos de terror y de suspenso que vienen ilustrados cada uno de ellos. Me dieron el honor de hacer una pequeña reseña en la parte de atrás y además que cuenta con la firma de todos los ilustradores y del escritor. Fueron escritos por Eduardo Valencia Guevara y a todos ellos les mando un gran saludo. Muchas gracias por hacerme llegar a este maravilloso ejemplar. Abajo les dejaré las redes sociales para que puedan saber más de los ilustradores, del escritor, de estos cuatro chicos que se reunieron para hacer esta genial obra. Si es la primera vez que ven mi cara, les pido que se suscriban a este canal. Me ayudarán mucho con su suscripción, con su manito arriba. Y bueno, chicos, sin ser más por el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del top. Les mando muchos besos, muchísimos abrazos. Nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de ARKids Talks. Adiós.